Estamos de regreso ya en Cuestiones Educativas en este espacio que hacemos en conjunto con la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hoy tenemos el gusto de recibir a la licenciada María del Carmen Llebra Núñez, quien es encargada de la dirección de la preparatoria abierta de la SEC, la Secretaría de Educación de Guanajuato, y bueno, pues que está, además de lo que ya hace normalmente, introduciendo algunos programas nuevos. Licenciada, buenas tardes y gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Anolo. Muchas gracias por el espacio que nos brindas. En este momento vengo a hablar justamente de la innovación que estamos haciendo en preparatoria abierta con la nueva modalidad de poder presentar los exámenes a través de computadora en nuestras aulas digitales. O sea, no desde casa, ¿hay que ir a las aulas digitales o...? Así es, hay que ir propiamente a las aulas digitales, que son cuatro en este momento las que hemos aperturado. Sin embargo, el estudiante puede desde cualquier lugar solicitar su examen, previamente a haber pagado los 65 pesos que cuesta, y desde cualquier lugar en internet, con su número de matrícula y una contraseña que genera la plataforma, poder solicitar de lunes a sábado los exámenes por computadora. O sea, ¿con esto un estudiante podría terminar la preparatoria más rápido? Si se prepara y estudia todas las materias, podría hacerlo a los tres años que normalmente lleva un bachillerato. Así es. Con esta nueva modalidad, si un estudiante solicita dos exámenes diarios, nuestro plan está constituido por 22 módulos. En estricto sentido, terminaría en dos semanas, máximo tres semanas, presentando dos exámenes diarios y acreditándolas en primera oportunidad. ¿El programa de estudios es el de las preparatorias normales de la SEG, el bachillerato estándar, o cómo es esto? No. El subsistema de preparatoria abierta es una opción totalmente abierta, es flexible. ¿Hay alguna guía? Sus características principales es que tú estudias al ritmo que tú quieres. Entonces, hay 22 libros, uno para cada módulo, contamos con material de estudio adicional, que son guías de estudios de cada módulo, una plataforma denominada MIEVA, en donde van a encontrar recursos adicionales como ejercicios de algún examen. Los libros en papel todavía. Así es. O pueden descargarlos de manera electrónica en nuestra página. Sí, pues sí, es más práctico, por si os digo, si alguien está lejos. Porque esto lo podría hacer un joven en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. ¿Tienen alumnos así? No, en este momento. Sin embargo, bueno, tenemos cobertura en todo el estado. Y lo que pretendemos es justamente ampliarnos y ser una opción que se posicione más. Sobre todo porque los papás no están acostumbrados a que sus hijos estudien en modalidades flexibles, como es preparatoria abierta. Que estén en la casa, piensan que no están haciendo nada. Ajá, exacto. ¿Cómo va la matrícula en este sistema? Nuestra matrícula es de este momento, tenemos 10 mil estudiantes inscritos en preparatoria abierta. Imagínense, tener que hacer aulas para 10 mil estudiantes, sería complicado. Es complicado de caro. Es complicado. Entonces, el sistema permite que cada 15 días, en este momento, presenten en papel entre 150 sedes distribuidas en todo el estado. Están regionalizadas, pero lo que se pretende justamente con las aulas digitales es que adicional puedan presentar al en el transcurso de la semana. Muy bien. Ya están funcionando estas aulas. Así es. En este momento tenemos cuatro. Y para 2018, la estrategia es que ingresemos a los 46 centros impulso, convirtiéndolas en aulas digitales para que los estudiantes puedan acceder con mayor facilidad. Se habría una por municipio de Guanajuato. Así es. Bueno, una ciudad como León quizás requiera más. Así es. De hecho, en León, en este momento, tenemos dos aulas digitales. Una que está ubicada en Parque México y la otra que está ubicada en Centro Comercial Altacia, dentro de las instalaciones de CAEDI. CAEDI es el Centro de Alternativas Educativas, que también promociona Secretaría de Educación, que está a cargo también de preparatoria abierta, en donde convergen todas las opciones de educación, desde alfabetización hasta licenciatura. ¿La entrega de certificados los hace la Secretaría cuando ya se acredita en el total de las materias? Así es. Totalmente. Muy bien. Y ya con esto cualquier joven podría proseguir sus estudios en un nivel profesional. Así es. ¿La matrícula permanente en cualquier momento se puede dar de alta? En cualquier momento, hay inscripciones durante todo el año. En esta modalidad no aplica la baja, porque tú estás, solamente se maneja estudiante activo o inactivo. Activo significa que tú has solicitado por lo menos un examen durante un periodo de seis meses. E inactivo, pues, es aquel que no ha solicitado durante un año, dos años. Entonces, las personas que se inscriben, supongamos, en 2017, solicitan a lo mejor una materia y vuelven a querer estudiar dentro de dos años, su matrícula permanece y se vuelve a reactivar únicamente solicitando exámenes. Bueno. Alguien que no se le dé puede llevársela lentamente, pero alguien con vocación y con disposición puede terminar su preparatoria muy rápido. Así es. Licenciada, pues, muchas gracias. No sé si hay algo más para agregar, para orientar a la gente. ¿Esta es la página de donde lo encuentran? Nuestra página es www.preparatoriaevaluacion.sec.guanajuato.gob.mx Y, bueno, hacer una cordial invitación a todos nuestros estudiantes a que apliquen en esta nueva modalidad, que es mucho más rápida y tu calificación la obtienes al instante. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ti. Regresamos en un momento.